Bueno, recordemos que estas temperaturas gélidas se van a quedar con nosotros. Hasta las nueve de la mañana está la advertencia vigente, pero todo no siga tomando sus precauciones si usted vive en lo que son los valles, los desiertos y también incluso en la zona de San Bernardino y de Riverside. Pero ¿qué les ciento diez? Recordemos que esas autopistas están limpias, ojalá si estuvieran todos los días. Bueno, la máxima para hoy aquí en Los Ángeles va a llegar ya a los sesenta grados por la noche, un poquito de frío, pero nada de qué preocuparse como los días anteriores. Temperaturas actuales a las seis de la mañana por acá en Oxnard, cuarenta grados, donde se sigue manteniendo en el marco de los veinte, recuerde que por allá también temperaturas congelante para toda la mañana, tome sus precauciones, lo que es San Fernando, treinta y nueve grados, nos movemos a la zona de Long Beach, cuarenta grados, por acá en Santana, cuarenta y dos, Lingwood, treinta y nueve grados, todo lo que es San Bernardino, Riverside, todavía las temperaturas por abajo de los cuarenta grados, solamente lo que es Fontana alcanzando los cuarenta grados, corona bastante frío, veinticuatro grados, así es que manténgase muy bien abrigado, no queremos que se nos vaya a enfermar. Más adelante las mínimas y las máximas, regreso contigo. De la mañana por acá en Oxnard, cuarenta grados, donde se sigue manteniendo en el marco de los veinte, recuerde que por allá también temperaturas congelante para toda la mañana, tome sus precauciones. Bueno, recordemos que estas temperaturas gélidas se van a quedar con nosotros, hasta las nueve de la mañana está la advertencia vigente, pero todo no siga tomando sus precauciones, si usted vive en lo que es San Fernando, treinta y nueve grados, nos movemos a la zona de Long Beach, cuarenta grados, por acá en Santana, cuarenta y dos, Lingwood, treinta y nueve grados, todo lo que es San Bernardino, Riverside, tabela, bueno, la máxima para hoy aquí en Los Ángeles, va a llegar ya a los sesenta grados, por la noche un poquito de frío, pero nada de que preocuparse como los días anteriores. Temperaturas actuales a las seis, con los valles, los desiertos, y también incluso en la zona de San Bernardino y de Riverside, pero que el ciento diez, recordemos que esas autopistas están limpias, ojalá si estuvieran todos los días. No.